Ahora en un par de minutos empezamos. Vamos a dividir la mentoría en tres partes importantes. Una es la que yo tuve que entender, que es la parte de despierta, la de mindset. Otra que es la de expansión y otra que es la de monetización. La más complicada y difícil de todas para los seres humanos parece ser que sea la de despertar, la de entender. La de expandir y monetizar es relativamente sencilla, es la que va hacia afuera. La que va hacia adentro es la que se encasquilla muchas veces. Paz, ¿puedes apagar los micros para que no se enchufe ninguno? O Gemma, si estáis por aquí, por fa. Gemma, Paz. Les estoy apagando. Vale, apágalos por fa, porque siempre hay alguna persona que sin darse cuenta a lo mejor lo enchufa y corta un poco el hilo de la conversación y no me gusta, ¿vale? Vale, voy a coger un poquito el ritmo hasta que empiece a fluir un poco. No os asustéis por la energía que tengo. Yo cuando me pongo así en flow, me pongo así como un poco caliente y agresivo. Es mi forma de ser y estar. Espero que en esta aventuría pueda aportaros todo el valor que podáis recibir y estéis preparados para poder recibir, para que podáis impulsar vuestra marca personal todo lo que podáis, ¿vale? Vale, cosas importantes que yo tuve que entender. Tengo aquí una pequeña chuleta. No he querido hacer diapositivas porque se pone la diapositiva aquí, me veis en pequeñito y creo que no mola tanto. Entonces voy a leer yo los puntos que para mí fueron importantes. Yo os los voy leyendo y comentando. ¿De dónde nace tu ambición por tener una marca personal? Quiero que lo penséis. ¿Porque todos la tienen? ¿Porque has visto la gallina de los huevos de oro y ahora quieres forrarte? ¿O crees que los cantantes, peleadores, artistas, crees que hacen lo que hacen porque todos lo hacen? ¿O crees que lo hacen porque verdaderamente están sumergidos en lo que les apasiona y les gusta? ¿Te apasiona y te gusta realmente lo que estás haciendo? Porque eso determinará tu éxito. Quiero decir, a mí me chifla y me apasiona grabarme Reels, equivocarme, que no me salgan, aportar valor a las personas. Me encanta. O sea, yo me desvivo por ayudar a las personas. Yo desde que tengo memoria creo que he ayudado a las personas. Recibo gratitud a través de las personas de manera física o online y es lo que me nutre como persona para poder avanzar en mi día a día. Yo estoy dado al servicio en ese aspecto. A mí me apasiona lo que hago. Si no te apasiona lo que haces, planteate cambiar de oficio, planteate cambiar otra cosa porque no lo vas a sacar. Te va a costar mucho porque solo quieres el resultado. Y cuando una persona solo quiere el resultado, cuando el resultado no llega, cuando él quiere, se frustra. Cae en frustración y cae en fuerza. Entonces, con fuerza las cosas no se sacan. Con fuerza una pareja no folla. Un pene no se pone duro a la fuerza. Se pone duro desde el sostén, desde el me dejo de hacer fuerza, desde la entrega. Desde la fuerza. Entonces, desde la fuerza no vas a sacar nada. Si caéis en frustración y la frustración, en vez de serviros para crecer como persona y entender el mensaje realmente, os hunde, es que no es motivación. O sea, estáis esperando el resultado únicamente. Una persona que le gustan las motos, una persona que le gusta el canto, una persona que es artista o es vocacional, por mucho que no le salgan las cosas, siempre va a continuar haciéndolas una y otra vez, una y otra vez. Marc Márquez cae, se rompe los brazos y cuando los tiene al sitio, continúa cogiendo la moto, aunque se caiga otra vez y aunque todos le digan que se va a caer y aunque no gane, él continuará haciendo eso. Entonces, tenéis que saber desde dónde parte esa ambición de vosotros de tener una marca personal. O sea, lo mío es vocacional. Quiero que determinéis si realmente es algo que os apasiona. Porque esto es para toda la vida. Y si a los seis meses, siete meses, un año, ya estáis en conflicto, porque realmente estáis ahí luchando contra vosotros mismos, no es nada para lo que tiene que venir. Yo ya he pasado muchas fases de las que vosotros como empresarios estáis pasando. Mi mamá no me apoya, no me entiende la gente, nadie... Bueno, sí, el cuento de nunca acabar, que siempre es lo mismo. Entonces, el éxito es solitario. Quiero decir, no esperes que nadie te entienda, que te entienda, no esperes que tu madre te apoye, porque eso no va a pasar. ¿Vale? Porque desde ahí te construyen realmente. Cuando no te apoyan es cuando te construyes. Y desde ahí es cuando creces y empujas realmente. Esta es la parte de entendimiento, ¿vale? Después iremos al otro. Tres características que tienes que tener para que una marca personal sea potente y no tenga fallo. Esto es lo que más le cuesta a la gente, lo que más. Pero si esto lo llevas a cabo, no tienes fallo en nada de lo que hagas en tu vida. Mucho menos una marca personal. Autenticidad, certeza y amor. Autenticidad. Tu novia, ¿por qué la has elegido? Si todas las chicas tienen coño igual, todas las chicas tienen brazos, todas las chicas tienen piernas. ¿Por qué has elegido a tu novia? Por la autenticidad de tu novia, joder. ¿Por qué es tu novia? Porque mola, porque te hace reír, por esto, por lo otro, por lo auténtica que es. ¿Por qué eliges a tus colegas? ¿Porque le falta un dedo o no? ¿O es perfecto o no? ¿O le falta un pecho o algo? Los eliges por la autenticidad. Entonces la autenticidad habla de tu falta de miedo. Si no tienes miedo, eres auténtico. Soy del Barça. Es mentira, no me gusta el fútbol. Pero imagínate, soy del Barça. Tú eres del Betis. Perfecto. Podemos ir a cenar igual. Podemos ser amigos. Pero yo soy del Barça, ¿eh? Quiero decir, yo no tengo por qué caerte bien a ti. Yo soy auténtico. Tengo mindset en la garganta. Hablo como hablo. Tengo mi energía que tengo. Y si no te caigo bien, lo siento por ti. Me da exactamente igual. Yo no tengo ningún conflicto contigo. Yo estoy haciendo mi vida, viviendo mi vida. Y si te ofendes, es que tú tienes un problema. Pero yo no tengo ningún problema contigo. Si te ofendes, míratelo. Pero yo no puedo falsear mi identidad. Porque lo que voy a traer es gente falsa. Entonces yo quiero gente auténtica. Gente que conecte con el Álvaro real. Con quién es Álvaro de verdad. Porque ya conectando conmigo, conociéndome y sabiendo cómo soy yo. Pues entonces es mucho más fácil la comunicación con esa persona. Ya sabe que cuando hablo así no estoy enfadado. Ya sabe que yo soy de una manera determinada. Entonces me doy el permiso de ser como yo soy para atraer a las personas que realmente cuajan conmigo. De cada una persona que cuaje contigo, saldrá una que te odia. El mundo está polarizado y es así. Si no generas odio en el mundo, no te va a querer nadie. Entonces no es que generes odio tú. Es que las personas tienen odio. Y las personas que tienen odio lo sacarán a través de ti. Y las que tienen amor lo sacarán a través de ti. Es decir, yo no puedo hacer nada. Si tú a mí me odias, habla de tu odio, no del mío. Si tú a mí me admiras, habla de tu admiración hacia ti mismo, no de mí. De mí no habla nada. Yo soy externo a todo. Todo lo que tú ves en mí habla de ti. Todo lo que tú ves en las personas habla de ti, no de las personas. Todo lo que tú dices por la boca habla de ti, no de nadie más. Entonces ser auténtico es una parte fundamental para poder reventarla en la vida. Tener buena calidad de relación de pareja, buena calidad en Instagram de relaciones, buena calidad en los negocios, en todo. Ser auténtico. La gente compra autenticidad. Es lo que menos hay hoy en día. La certeza. La certeza es un punto que cuesta muchísimo de conseguir. Porque claro, si yo no sé boxear y vienen a golpearme, tengo miedo porque yo sé que no sé boxear. Pero si sé boxear, entonces sé que puedo estar tranquilo porque sé que mis puños reaccionan. Entonces yo no evito la pelea por mis puños. Evito la pelea por mi certeza y por mi seguridad que yo tengo. Te miro así y solo de mi mirada no te atreves ni a golpearme. Entonces evito las cosas o las atraigo por mi frecuencia y por mi energía y por mi seguridad en mí mismo. Yo ligo por mi seguridad. No ligo por mis tatuajes, ni por mis músculos, ni por guapo, ni por feo. Ligo por seguridad, por frecuencia. ¿Entendéis? Una mujer que esté buena, que tenga pecho, que tenga culo, que sea guapa, todo ligará. Ella cree que es porque está buena y porque tal. No, es por la frecuencia y la certeza que tiene porque se valida en parte con su pecho y con su culo y sabe que está buena y como lo sabe, lo expresa. Ahora, si a esa mujer le quito el pecho y el culo y la cara y le rapo la cabeza, ahora va a perder seguridad. Y dirá, no ligo porque soy calva y no tengo pecho. No, no ligas porque has perdido la certeza y la fe en ti. Por eso no ligas. No es por los pechos. Puede ser calva y partir la pana por ahí y ligar con un montón de personas. Puede ser feo y gordo y ligar con un montón de personas. Es la certeza que tengas de que eso es así. Yo ya soy rico. Yo ya soy rico. Aunque tenga dos mil euros en la cuenta, me da igual dos mil que veinte mil. Yo ya soy rico. Yo ya me comporto como un rico. Yo ya me comporto como el tío que vale. ¿Me entiendes? Yo no espero a ser alguien. Yo ya soy ese alguien. Si yo quiero atraer al álvaro del futuro, esta persona que yo admiro y respeto, ¿cómo se comporta esta persona? Esta persona entrena del futuro. El álvaro del futuro entrena. El álvaro del futuro tiene miedos. El álvaro del futuro procrastina. El álvaro del futuro X. No, no, no. Sí, sí, no, sí. Vale. Ya sé toda esta información. Y ahora con toda esta información, si yo quiero ser esta persona, tendré que empezar a actuar en consecuencia a esta persona. Ya tengo que ser esa persona si quiero atraerla. Cuando yo ya soy, ya soy, ya es presente. Ya no es futuro. Ya no es lo que va a venir. Ya me estoy comportando como esa persona. Yo ya soy. Yo ya tengo certeza de que yo ya soy esa persona. Aunque mi cuenta de banco pueda no demostrarlo, aunque todavía no tenga el cuerpo que yo quiero, yo ya estoy ganando. Yo ya estoy entrenando. Yo ya me siento en forma. Yo ya me siento bien. Aunque esté gorda, da igual. Estoy ganando cada día. ¿Me entiendes? Porque yo ya me comporto como esta persona. Entonces, esa certeza la tenéis que tener junto a la autenticidad. Es muy importante. El amor. El amor es el mejor marketing. El amor es la energía más fuerte que hay. No hay nada que calibre como la iluminación. Y la iluminación se compone de la autenticidad, la certeza y el amor. Autenticidad, certeza y amor te hace calibrar en iluminación. Calibrar en iluminación significa ser Dios. Ser Dios no desde el ego. No es que yo soy Dios. No. Ser Dios es ser creador. Ser creación. Estoy viviendo el presente. Soy auténtico. Tengo certeza de que ya soy. Y además expando amor. Es imposible que te vaya mal. Es imposible. Ahora, ¿cómo yo expando amor? ¿Cómo sé si lo que yo estoy haciendo es expandiendo amor o estoy expandiendo miedo o ego o lo que yo creo que es amor? Cuando yo tengo una hija, yo a mi hija me puedes traer una más guapa, más alta, más chaparra, menos. Yo no cambio a mi hija por nada. Eso es amor. ¿Vale? Yo no me cambio a mí por nadie del mundo. Yo soy como soy. Y me gustarán menos cosas o me gustarán más. Pero yo no me cambio por nadie del mundo. Yo no cambio a mi novia por ninguna del mundo. Punto y pelota. Se acabó. ¿Vale? Entonces, eso habla del amor. Yo voy a querer a mi hija. Yo voy a querer a mi mujer. Aunque esté conmigo o no esté conmigo, decida irse a Londres, a Nueva York o donde sea. Yo voy a amar y a desear el bien a todas las personas del mundo, incluidas las personas que me odian. Me da igual. Quiero lo mejor para todas las personas. Amo a Esther y si Esther no está conmigo, por encima de mi interés, la amo. Eso es amor. No es un beneficio propio. Es te quiero porque estás conmigo y si tú no me quieres, yo no te quiero. Y si tú no estás conmigo y te vas, tampoco te quiero. Eso es querer del ego. Quiero mi negocio porque me renta y me da pasta. Y si no me da pasta y no me renta, no vale la pena. Eso no es amor. Eso es querer. Amar tu proyecto, amar tu marca personal va por encima de tu interés, va por encima de tu economía, va por encima de todo. El cantar de Bad Bunny va por encima de todo. Le quitas todo y le das un micro y canta en el barrio que sea. Canta, canta, ya está, me da igual. Lo hace porque tiene que hacer eso. ¿Creéis que Jesucristo estaba cansado cuando tenía que ayudar a las personas? ¿Creéis que a mí ahora en el dinero que yo gano me supone algo hacer esta mentoría? ¿Tengo por qué hacer esta mentoría gratuita cuando ya estoy cobrando 100.000 pavos al mes o 50.000 o 60.000? ¿Por qué lo hago, pues? Lo hago porque a quien pueda ayudar de manera gratuita lo voy a hacer y lo voy a hacer haciendo lo que yo pueda. No me tenéis que pedir, yo ya doy, yo ya doy. Y cansado doy y me duele la barriga y doy igual. Jesucristo no decía voy a hacer la siesta y ya después te ayudo, ¿no? ¿Me entendéis? Esto es un dar de verdad para que atraigas toda la abundancia que te mereces por ser abundante. Aquí nadie puede encontrar un titicumi. Un titicumi no lo puedes encontrar porque no sabes lo que es. Y si no sabes lo que es un titicumi no lo vas a encontrar. Entonces, quiero encontrar abundancia. Vale, ¿sabes lo que es la abundancia? ¿Sabes lo que es? Porque yo creo que no. Porque si no la sabes lo que es, no la vas a encontrar. Y está en tu puta cara. Sois abundantes de la puta fucking hostia. Y continuáis creyéndoos la película del ego de perseguir cosas que están en segundo plano. Lo más importante y por lo que hacéis las cosas es por la paz. Quiero facturar. ¿Para qué? Para tener estabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para la paz? Paz, paz. Se resume todo a paz, paz, paz. Entonces, si la paz, puedes cerrar los ojos y con tres respiraciones profundas, puedes calibrar en paz, ¿qué persigues? ¿Por qué te crees la película de que cuando persigas y consigas algo vas a conseguir esa paz que anhelas realmente? No la vas a conseguir, ya está dentro de ti. Deja de estar ciego. No valen más los 20.000 euros que persigues que tus manos. No valen más y continúas persiguiendo los 20.000. Estás gordo y tienes piernas y tienes brazos y puedes entrenar. ¡Qué guay! Sí, estoy gordo. Sí, pero puedes ponerte en forma. Coño, ponte en forma. Es que me da miedo salir a la cámara. Sí, pero puedes. Te da miedo, pero puedes. Hay gente que no puede. Tú puedes. ¡Qué guay! Puedes, ¿no? ¿Cuántas cosas tienes a tu alrededor y no ves la abundancia? No puedes vivir en paz con toda la abundancia que tienes alrededor y crees que teniendo más cosas la vas a encontrar. Y es la mentira del ego. Es una mentira. La gente que ya tiene pasta, mira, a mí me regalas. Esta cadenita de oro vale, por ejemplo, 3.000 pavos. No lo sé, ¿vale? Entonces, a mí me regalas esto y yo esto me lo puedo comprar ya. A mí no me sirve esta mierda. A mí me regalas esto que vale 10.000 euros, que todos lo querríais y yo no lo quiero esto. Yo quiero esto que vale un euro y que ponga con cariño, Jorge, te deseo lo mejor. Y la intención que hay aquí de la persona que me lo regaló, cuando miro esto digo, me cago en la puta. La intención es lo que vale, no lo que es, es lo que hay detrás. Lo que hay detrás de tu marca personal, cómo te sientes a través de tu marca personal, qué expandes en ti a través de la marca personal es lo que a mí me sirve. Entonces, esto tiene más valor si está hecho por Amelia con mucho cariño, porque yo miro esto y reafirmo amor. Amor. Entonces, ¿mola que te regalen en la cadena? Depende de la intención que haya detrás. Si es robada, paso. Pero muchos la querríais. Yo paso, paso. Porque la intención que hay aquí detrás, a mí no me reafirma el amor que yo necesito. Entonces, esto yo ya lo sé porque ya tengo las cadenas y ya tengo las cosas. Que no os haga falta llegar ahí para entender que la abundancia reside en las cosas más pequeñas. Cuando seas más mayor vas a querer tener menos amigos y de más calidad. Vas a querer estar más tranquilo y en más silencio y ahora quieres alboroto. Vas a hacer así y vas a hacer así y la vida vuelve a lo importante. A la paz, a la quietud, a la serenidad, a la estabilidad ahí. Entonces, está bien tener ambición, pero la ambición hay que reafirmarla con amor. No con expectativas de que cuando llegues vas a conseguir llenar esos vacíos que tienes. No se puede llenar la muerte de un hijo, ese vacío intrínseco con comprarte un Ferrari. No se puede, ¿vale? No se puede llenar tus vacíos a través de hacer más dinero o más marca personal. No puedes hacer feliz a nadie que no quiera serlo, ¿vale? Entonces, esto es una parte importante de mentalidad que tenéis que ir entendiendo. Para a la hora de construir un negocio. Da igual. Lo que hay detrás del negocio es lo que cuenta. ¿Qué compra la gente? ¿Qué compra la gente? Cuando vendéis algo que no es tangible, el ego le gusta mucho ir a comprar una cosa y llevársela. Voy, pago una tele y me la llevo. Me llevo la tele. Pago un tatuaje y me hago tatuaje. Pago esto y me lo llevo. Pago esto y me lo llevo. Pero los que vendéis marca personal, los que vendéis, vendéis cosas intangibles, vendéis humo. Humo. Que para mí es lo que más vale. Porque el amor que le tienes hacia tu hija es humo. No se puede explicar el amor de una madre hacia un hijo. Si aquí hay madres y yo le digo, oye, explícame cómo es el amor de tu hijo. Va, dímelo. ¿Cómo lo toco yo eso? ¿Cómo me lo explicas? Ah, no, pues es un sentimiento aquí que no quiero tocarlo. No, no puedes. Porque el humo, lo que la gente dice humo, es lo que realmente es el amor. Porque el amor no lo puedes tocar. El ego, sí, esto es ego. Esto es ego. Esto es ego. Lo material es ego. Lo no material es humo. O sea, que la gente tiene un mal concepto del humo. Vende humos. Pues claro que vendes humo. Si no se puede tocar es humo, cabrón. Pero, ¿qué es lo que compra la gente realmente? Conocimiento. Tienes conocimiento en el área que estás intentando vender o expandir. Tienes conocimiento porque si no tienes conocimiento, no puedes ayudar a las personas. Tienes que formarte. Si quieres hacer coaching, entrenador personal, quieres lo que sea, tendrás que formarte y tener un conocimiento. Porque la gente compra conocimiento. Compra experiencia también. Tienes experiencia porque la experiencia habla de tu acción. Si tú tienes conocimiento y además aplicas, tienes una experiencia porque estás aplicando. Si no aplicas, no tienes experiencia. Puedes tener una carrera, no haber aplicado una mierda, tienes una carrera y no tienes ninguna experiencia. Por lo tanto, no vales en el mercado. Sí, tienes mucha teoría, pero aún te falta mucha práctica. Entonces, lo que determina la experiencia es la acción que tomas. Si no das el paso para tomar acción, nunca vas a tener experiencia. No, es que follar es así. Mira, se te pone el pito así y haces eso si la teoría te la sabes. Ahora, ponte y experimentate ahí dentro. Porque si no, no vas a poder... Puedes explicarlo, pero no vas a vibrarlo. ¿Entiendes? Las cosas, la gente no las tiene que entender. Las tiene que sentir. Es sentir. Cuando yo expreso aquí ahora mismo, estáis viendo que yo siento lo que estoy hablando. Va en conexión con mi energía. No estoy porque, mira, tenéis que ser auténticos y con la energía. Bro, tenéis que sentir las cosas. El acompañamiento... ¡Epa! ¿Pasa cualquier? ¿Esto qué es? Gemma, has tocado algo ahí, ¿no? Un segundo, chicos. Gemma. Hola. Vale, ya está. El acompañamiento es una de las cosas por las que más van a pagar las personas. El acompañamiento, la experiencia, el conocimiento, la fe. Yo tengo fe de que todas las personas que están aquí pueden llegar donde ellas quieran a través de construirse como persona. No es que tengas el Ferrari. Es en qué persona te tienes que convertir para tener el Ferrari y que te sientas bien con el Ferrari. Si te doy un Ferrari y lo llevas una semana, te sientes vacío porque no has entendido nada del juego. Si te doy una relación donde no has pasado nada, no has entendido nada. Lo bonito es el proceso que te construye hasta que el resultado llega. Porque cuando llega el resultado, entonces lloras de anhelo y dices, ahora sí me lo he trabajado. Ahora sí soy esa persona. No es que estoy gordo y quiero perder 40 kilos. No, es el mindset que tienes que convertir para poder ser esa persona merecedora, que te ames, que te quieras, que entrenes, que ahí hay un proceso de crecimiento humano. Y eso es lo que vale. Entonces, la fe que yo tengo en las cosas que yo he hecho, la gente me compra la fe porque la gente ha perdido la fe muchas veces y a vosotros nos pasará a los clientes. Ellos pierden la fe y van a buscaros a vosotros para que le deis esa fe, esa certeza, ese conocimiento, experiencia que ellos no tienen. ¿Vale? La energía. ¿Qué energía tienes? La energía no tenéis que copiar la energía de nadie. Cuando sois auténticos, cada uno tiene una energía, energía más femenina, menos, una energía de hablar más tranquilo, menos, chilla más, chilla menos, es vuestra energía. Yo estoy cómodo comunicando de esta forma. Yo no me siento cómodo comunicando de manera más culta, más despacio. No, no me gusta, no conecto tanto. Entonces, la energía de vosotros, auténtica, también vende mucho a muchas personas que no empatizan conmigo. Hay gente que no le gusto. Hay gente que le gusta más una energía más tranquila, una energía más Jorge Carrasco, Diego Dreyfus, Javi Rodríguez, otras energías que no son la mía. El mensaje puede ser el mismo, pero hay gente que conecta más conmigo o más contigo. Yo, la información que doy puede ser muy relevante para vosotros, pero no es relevante para Diego Dreyfus, no es relevante para Jorge Carrasco. Entonces, no os equivoquéis. Aunque vosotros no estéis en la posición en la que estoy yo, tengáis mil seguidores, creáis que no tengáis, que no tenéis casi conocimiento o casi lo que sea, vuestra información de todo lo que habéis pasado es relevante para millones de personas en el universo. Relevante para millones de personas, os lo aseguro. Lo que pasa que para mí a lo mejor no lo es. Yo no te voy a escuchar, porque yo ya escucho a otras personas, pero te va a escuchar mucha gente que está en el proceso en el que estabas tú. ¿Vale? Mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes? Si tu mentalidad propiamente no te gusta, la gente va a comprar tu mentalidad como tú piensas. Yo quiero pensar como Álvaro. Yo quiero saber lo que sabe Álvaro. Yo quiero saber lo que sabe, cómo se mueve. ¿Qué haría Álvaro aquí en esta circunstancia? Hay gente a la que yo, de manera gratuita, ya le he cambiado la vida. Entonces, el universo me debe energía. Se me está devolviendo en forma económica, en forma de gratitud, porque yo antes ya he dado, yo ya he cambiado vidas gratuito, ya he dado todo eso. Mi mentalidad ha impactado. Hay gente que piensa y dice, ¿qué haría Álvaro aquí? Y hace lo que yo haría y se siente bien. Entonces, yo quiero que la gente, cuando te conozca, diga, admiro tanto a esta persona en esta área que yo quiero ser esta persona. Yo quiero ser Juan. Yo quiero ser José. Yo quiero ser aquí. ¿Cómo te maneja Silvia ahí en la relación de pareja? Qué bien lo haces. ¿Cómo lo haces? Así, así, así. Cuando te pase esto en la pareja, en vez de meter tu mindset, mete el mío. Haz lo que yo hago y verás cómo tienes resultados diferentes. Lo que no tienes que hacer, lo sabes. Lo que tienes que hacer, está por descubrir. Tomando acción, descubrirás lo que tienes que hacer. Tienes huevos, verduras y patatas. No sabes qué te gusta. ¿Qué tienes que hacer? Probar los putos huevos. No me gustan los huevos. Vale, prueba la verdura. No me gusta. Prueba las patatas. Las patatas sí me gustan. Ya sabes que te gusta. Ahora te has comido los huevos y la verdura que no te gustaba. Pero fue necesario para encontrar las patatas, joder. Tienes que comerte cosas que no te gustan. Tienes que probar cosas nuevas. Es que no sé, cuando mi novio me chilla, no sé qué tengo que hacer. Vale, sabes lo que no tienes que hacer. Cuando te chilla y tú chillas, la cosa no acaba bien. Vale, chillar no es la solución. Vale, prueba otra cosa, la que tú te quieras inventar. Cállate la puta boca. Te callas la boca y tendrás otro resultado. ¿Te ha funcionado? Pues no, tampoco. Vale, otra cosa. ¿Qué puedo hacer que no sea chillar y callar? Bueno, pues me mantengo calladito y el día siguiente hablo. Prueba. Sí, va bien. Sí, ya lo tienes, cabrón. Ya está. Pero tendrás que hacer una cosa diferente a lo que haces. Prueba cosas diferentes. Date el permiso de equivocarte. ¿Por qué no puedes equivocarte? Por si se burla, ¿se burla quién? ¿Dos cabezones? ¿Quién se burla de una persona que está empezando a hacer algo? ¿Por qué tenéis ese sentido del ridículo? ¿Quién se va a burlar de vosotros que no seas tú? Si el primer juicio lo haces tú contra ti. Ay, qué fea soy. Ay, qué mal me veo. Qué mal hablo. Cállate la puta boca. Ya sabemos que hablas mal. Estás empezando. Es lógico y normal. ¿Qué te crees? ¿Que eres un crack de la comunicación cuando no has cogido un móvil en la vida? Claro que tienes que practicar. Joder. ¿Pero y qué? ¿Qué pasa? ¿No puedes fallar o qué? ¿Sois madres perfectas? ¿Sois parejas perfectas? ¿Todo es perfecto? ¿Sentís culpa cuando no hacéis las cosas bien? ¿Por qué sentís culpa? ¿Qué pasa si falláis? Es una cosa que yo no entiendo. Porque realmente mi mentalidad me ha llevado ahí. Entonces, yo no me siento mal por hacer algo por lo que estoy aprendiendo. Es normal que no sepa. Joder, lo hago lo mejor que sé. Y si tú vienes besugo y te burlas de mí, yo no voy a atender ese grito de atención tuyo. Porque si no, me convertiría en besugo. Yo no atiendo a una persona que se burla de una que no sabe hacer algo. Yo me burlo de las personas que van desaviondos. Y que van de esconder la verdad. Porque digo, tío, se te está viendo el plumero realmente. Ábrete, vulnerabilízate, llora. Cuenta tus mierdas también. Está bien. Ya dos, yo se lo dije, tío. Digo, ábrete. Cuenta las cosas que haces mal. ¿No haces nada mal? Cuéntalo. Y verás cómo ganas autoridad, cabrón. Cuenta también las cosas que haces mal. Que eso también le gusta a la gente, saber que haces cosas mal. Porque la gente piensa que tú eres perfecto. No eres perfecto. También haces cosas. Tú también. Entonces, cuando veis personas que aparentemente todo es perfecto, os sentís que tenéis que hacerlo todo perfecto. No, no es todo perfecto. La gente falla, joder. Yo también fallo. Yo a veces, a veces, procrastino en algunas cosas, sí. Pero me doy cuenta de eso y rápidamente lo reseteo. Pero lo hago a veces. Lo hago, sí. Soy humano. No pasa nada. Lo que os decía antes, ¿vale? La gente va a comprar. Quedaos con esto. Conocimiento, experiencia, acompañamiento, fe, energía, mentalidad y resultados. Como veis, nada de lo que van a comprar es algo que se puedan llevar debajo del brazo. Entonces, ahí es cuando realmente lo que estáis vendiendo es humo. Lo que tenéis que tener es la percepción del humo como algo realmente relevante y valioso. La información es humo. Tenéis muchas personas el síndrome del impostor. Entonces, ese síndrome de impostor está bien tenerlo porque quieres aportar de verdad. Quieres hacerlo bien. Y está bien. Pero tienes que darte cuenta que aunque tú creas de ti, que lo estás haciendo mal y que no aportas, no todas las personas piensan como tú. Son tus creencias. Son tus traumas. Hay gente que no piensa como tú. Hay gente que te ama más de lo que tú puedes amarte, gilipollas. Mi hija, no hace falta que haga cosas excepcionales para que yo la quiera. Yo ya la quiero. Mi novia no tiene que ser perfecta. Yo ya la quiero. Como es. No pasa nada. Entonces, cuando amas a una persona, te tienes que amar como eres y mejorarte cada día y tomar compromiso. Pero te tienes que amar como eres. Si yo tuviese conflicto conmigo por medir 1,87, entonces pues no viviría. Estaría todos los días frustrado y mal. Es lo que tengo. Medo 1,87. Y si no me gusta, tengo un problema. Entonces, yo empecé a hacer culturismo porque a mí me encantaba el culturismo. Y me di cuenta cuando me reventó la vesícula y me hinché anabolizantes cuando tenía. 20 años de que yo no tenía un físico para el culturismo. No era mi camino. Y me dolió porque yo me resistía. Yo quería, quería. Pero hay personas que tienen una predisposición genética que yo no tengo y no puedo luchar contra eso. Entonces, yo tengo también unas estrategias cognitivas, una mentalidad que me llevan a tener estos resultados por cómo pienso. Y es lo máximo que me gustaría que entendieseis para que podáis recalcarlo y copiarlo. Porque yo sé que con esta mentalidad y esta estrategia cognitiva, siempre que os pasen cosas, vais a llevar a cabo toda una resiliencia y un amor hacia adentro que os van a llevar a sacar el auténtico de vosotros. Esa es la parte más importante. De todo el valor que puedas entregar en redes sociales, no te quedes nada para ti. Nada. Revela todos los secretos que tú quieras. Dalo todo. Yo os lo juro por mi madre que doy todo aquí. Todo lo que sé, os prometo que os lo doy todo. En los eventos, en las mentorías. No me guardo nada. Aunque no me pagues, lo doy todo. Toda la información. Porque la gente al final lo que va a querer es particularidad y acompañamiento tuyo. Si tú quieres mi acompañamiento, lo pagas. Y si quieres particularidad o quieres venir a una mastermind o quieres estar conmigo todo un día, lo pagas. Pero la información está toda en internet. No hay ninguna información que puedas esconder porque la van a encontrar. La inteligencia artificial es demasiado puta. Ya te ha encontrado, te has sesgueado todo. Te enseño a hacer tu negocio. Está toda la información. Lo que no está es quién eres. Lo que no está... Tú no quieres a tu novia por las carreras que tiene. La quieres por quién es. Los clientes te quieren por quién eres. No por las carreras que tienes. Ni por las cosas que sabes hacer o no sabes hacer. Te quieren por quién eres. ¿Vale? Eso es lo primero. Después ya vendrá la parte en la monetización en la que, oye, escúchame. Pues ponte a entender un poquito de la plataforma o a contactar con alguien que te impulse tu marca personal. Con alguna persona a hacer publicidad si tú quieres hacer algo. Pero por lo menos la base sólida tienes que tenerla. Porque si no, si estás fallando en tus fundamentos. Primero tienes que ir hacia adentro y comprenderte y conquistarte. Y desde ahí para afuera. Primero mamá y después papá. Primero me quiero, me respeto y tengo paz interior. Y después voy a construir cosas fuera. Y a cazar ya todo lo que tengo que hacer. ¿Vale? Esta es la parte de la conquista interna. Que nadie te diga lo que vale tu producto. Quizás estés en el contexto de personas equivocadas. Y te lo crees. Os creéis lo que dice la gente. Es muy triste. Si a mí viene una persona que está obesa y me dice. No, espera que te cuente mis hábitos. Digo, no me cuentes nada. Ya lo sé. ¿Vale? Tus resultados hablan. No, espera que yo no sé si tengo conflicto con la pasta. Tu cuenta. Cero. Tú, cero, cero. Ahorros, cero. Tienes conflicto con la pasta, hermano. No me hace falta que me cuentes. No, es que porque no sé qué. Que te calles, tío. Que yo ya sé leer a las personas. No, es que tu producto es muy caro. Pero, claro, ¿quién dice que es caro y por qué? Tú. Tú vas a decirme a mí que es caro. Pero tú sabes lo que yo he invertido de tiempo para saber lo que estoy haciendo. Tú sabes lo que me he esforzado yo para poder llegar donde estoy. Tú sabes los miedos que he tenido que trascender para hoy sacar este servicio. Tú me vas a decir que es caro y encima te lo crees. Pero te lo crees tú por estúpido, ¿eh? Te lo crees tú por la falta de confianza y la autoestima que tú tienes. A mí no tienes que decirme lo que valen mis productos, ¿eh? Que yo te lo digo sin titubear nada lo que vale cada cosa. Venir un día conmigo a mi casa 24 horas son 5.000 pavos. Lo pagas o te pidas. O sea, a mí no me cuentes la vida. Me da igual. Es que es caro, no tengo, no sé qué. No es mi problema que no tengas pasta. Yo tampoco la tenía y ahora la tengo, ¿vale? Así que mira a ver lo que haces. Puedes contarme que no tienes pasta. Y me lo creo y te entiendo. Pero yo sé lo que cuestan las cosas. Y a mí no me vas a decir que no tienes pasta. Porque si la semana siguiente de invertir los 5.000 pavos, facturas 15.000, cagas billetes. No me cuentes tu vida, ¿vale? Si tú quisieras estar en forma de verdad, estarías. Porque no hay nada que te lo impida, solo que tus putas excusas. No hay nada que te impida estar en forma, solo que tu mente de escasez. No hay nada que te impida tener pasta, solo que tu mente de no merecimiento. No hay nada que te impida tener relaciones de calidad, solo que tu mente de escasez otra vez. Porque escondéis el amor. En vez de expandirlo, lo escondéis. Y a través de las cosas, relaciones, marca personal, ahí es donde se ve realmente que expandes tú. Las relaciones es lo más poderoso. Más casi, te diría, que la salud. No es más importante que la salud, porque sin salud mueres. Pero las relaciones es el puff. Cómo te relacionas con las cosas. No las relaciones de amigos. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas del otro? ¿Qué piensas de tu madre? Esos son relación, relación. Cómo piensas a las cosas es el puff de que tu vida explote. Si en algo sufres, algo tienes que cambiar tú. Tú. No lo de fuera. Si tú sufres con la pasta, tú tienes un problema con la pasta. Si tú sufres en la relación, tú tienes un problema con la relación. Yo puedo estar con una persona tóxica y estar muy bien, muy en paz y no salirme de mi centro. Y puedes traerme aquí a las gilipollas que quieras. Y estoy igual. Hay casos extremos de violencia. Esos casos extremos es el 2%. Pero todo lo otro es tu falta de autoestima. Y tu falta de autoestima determina que no la estés reventando en tu marca personal. Porque te autosaboteas tú solo. Yo, aunque me autosabotee, aunque tuviese el síndrome del impostor, aunque me viese ridículo, ahí estaba yo haciendo las cosas cada día. Dándome el permiso de equivocarme y aguantando los haters y aguantando los cuatro soplapollas. Porque son cuatro soplapollas. Porque nadie nunca en la vida ha venido aquí, nadie a decirme nada, ni me han dicho nada por la calle, ni nada. Es fantasmagórico. Con la pantallita es, no, no sé qué, cállate la boca. No dices nada, perdedor. ¿Me entiendes? Esa gente que no... Es como la vida real. En la vida real no os lo van a decir a la cara. Pero todos esos que creéis que son amigos, si los escuchaseis como hablan a vuestras espaldas, os daríais cuenta de que los haters os rodean por el primera esquina. O sea, los haters no están aquí. Están en tu vida también. Tu madre también es una hater. Y tu tía. Y tu tío. Y tu hermano también. ¿Entiendes? Es normal eso. Plasman sus miedos contra ti. La cosa es que tú te los crees. Yo no. ¿Vale? Esta parte de... Esta es la parte de despierta. Estas cositas que os comento aquí, todo lo que os he comentado, es parte de tu crecimiento y desarrollo personal como persona para poder hacer cualquier cosa en la vida. Esto para la marca personal te sirve. Esto para la marca personal te sirve muchísimo. Tengo que ser para que eso venga. Y yo ya me comporto como millonario y entonces atraigo el dinero. Yo si quiero atraer a una chica, sé lo que tengo que hacer. Me pongo guapo, me pongo en forma, calibro bien, estoy en mi sitio y las chicas se acercan. A mí no me hace falta estrategias, a ver ahora qué le digo, porque ahora cuando diga esto voy a hacer lo otro. No, bro, no va así. No va de ser rollo de estrategias. Las estrategias vienen cuando ya tienes toda la certeza, toda la autenticidad y tienes todo eso. Entonces piensas en alguna estrategia para poder alcanzar a más humanos, impactar a más humanos. No para venderle la moto a más humanos ni venderle, sino para impactar más. Es una consecuencia directa a la economía del impacto que tengas. ¿Quién crees que es más relevante para cerrar o abrir una empresa a nivel mundial? ¿Yo o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, ¿por qué? ¿Porque sabe más que yo? No, quizá no, pero tiene más impacto que yo. Y la gente, cuando una persona tiene impacto, la escucha. Aunque la información sea peor que la tuya, lo va a escuchar el doble que a ti. ¿Por qué a tu hijo, tú eres su madre y tu hijo a ti no te escucha? Y le estás diciendo unas cosas que son súper relevantes. Que no te va a escuchar, que eres su madre, que te calles. Escuchará a otro que tenga impacto. Entonces la gente es así. Si conseguís tener impacto a través de vuestra comunicación, a través de vuestra autenticidad, la gente os escuchará. La parte en la que tú expandes tu marca personal, lo primero que tenéis que pensar es en hacer comunidad, no en vender nada. Tienes que tener un trabajo, unos ingresos que os mantengan hasta que lo vuestro funcione, joder. Si estás trabajando en una fábrica, ponte horas a hacer todo lo que estás haciendo en tu marca personal y a construir todo eso mientras trabajas y te sostienes. Porque de no trabajar vas a no tener dinero y vas a caer en culpa y a vibrar y a calibrar muy bajito. Y no te interesa porque estás ahogado y desde el ahogo estás en modo supervivencia, no estás en modo vivo, ¿me entiendes? Entonces tienes que poder vivir, al menos pagar tus cosas. Si tienes un trabajo de ocho horas que te mantiene, gracias. Y después duermes otras ocho horas como un bebé y aún te sobran ocho, no me jodas. Vosotros sabéis el trabajo y el volumen que tengo yo con todo el impacto que tengo. Tengo hijos, tengo un perro tonto, tengo una madre bipolar. Joder, y aún lo hago todo y aún me da tiempo a nadar y a hacer todo. Aún hago todo. Y ahora me dices tú que trabajando ocho horas no tienes tiempo, no tienes tiempo de qué. Eres poco eficiente. Fíjate en eso, ser responsable. Soy poco eficiente. No es para afuera, para afuera, para afuera, es para adentro. Responsabilidad. Es caro, no es caro, no tengo presupuesto, no farturo bastante. Caro, caro, caro. ¿Caro por qué? Porque no puedes pagarlo tú. Es caro, no es caro. Es caro para ti y en el contexto de personas en el que tú vives. Una televisión de 4.000 euros para mí no es cara. No es cara. Porque me la compro en medio día de trabajo al mes. Para ti será carísima. Ni es cara ni es barata. Depende de cómo lo veas tú. Mi hija es la más guapa de todas del mundo. ¿Es la más guapa de todas? Tú dirás, no, pues para mí sí. Entonces, es como tú lo ves. Y como tú lo ves, habla de tu responsabilidad o de tu victimismo. Entonces, hacer comunidad es en lo que tenéis que centraros. Es mucho más favorable tocar el corazón de las personas y caer en gracia que ser gracioso y dar mucha información. Todos queréis dar mucha información. Veo reels de mucha gente compartiendo información que es relevante. Sabías que esto, 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 bro, que la información ya está toda. Que escuchan a Mario Alonso Puig, que escuchan a Jorge Carrasco. No te van a escuchar a ti que tienes 500 seguidores de la información relevante. Una puta chapa de un minuto que encima te cuesta comunicar. No te van a escuchar. Ahora, ¿qué si van a escuchar? ¿Qué si van a ver? ¿Cómo vas a molar? Siempre pongo a este chaval como ejemplo, porque este chaval es un ejemplo de viralización tremendo. Flycar. Este chaval rubiete. Que se pone las gafitas y se las quita. Que sale chillando. El chaval este que hace calistenia. Si queréis, después lo buscáis. Flycar, creo que se llama. En Instagram. Sale y dice, fíjate. Cuando era tu novio, pasabas de mí. Y ahora que lo hemos dejado y tengo otra persona, me buscas. Ocho segundos. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. ¿Por qué? A mí también me pasó. Like. Like. Habla de un tema. Mujeres y hombres. Habla de relación de pareja, que hoy es la cúspide. Hoy las personas en lo que más afán tienen de comprender cosas es en la marca personal y en la relación de pareja. La relación de pareja, está tocando un punto todo el rato de relación de pareja que gusta. Además, toca mujeres y hombres. Y además, hace reels súper cortitos de 10 o 15 segundos sin dar ninguna información y mucha información a la vez. Sin hablar, da mucha información. Mi perro, sin hablar, da mucha información. Ese chaval sabe tocar a sitios en los que te mueve el corazón y dices, mola. Hay gente que te hace reír. Es un valor. Que te siga. La gente tiene que seguirte. La primera fase es que te sigan. Gustar. Cuando ya eres, te permite ser auténtico. Te permite esa autoestima. Sair en Instagram, grabarte y demás. Ahí viene la segunda fase que es, vamos a expandirnos. Entonces, se expande tocando el corazón, no dando información. La información vendrá cuando te escucha la gente. ¿Para qué quieres dar información si no te escucha ni el tato? Toca el corazón de la gente. Podéis repasaros el Instagram de este chaval y veréis como, no sé exactamente ahora qué es lo que dice, pero dice cosas como así. Oye, cuando, si me tacháis de mujeriego, pero si me hubieseis visto cuando tenía novia, era un calzonazo. Ocho segundos. Hostia, tío, pues sí, qué real, ¿no? Qué real. Like, ya está. Like. Entonces, la gente, como un tío le mete energía. Lleva su estatus. Habla siempre, chilla, anda así, se quita las gafas y se las pone, que me pone negro cuando se quita y se pone las gafas. En todos los reels se quita y se pone las gafas. Pero es su marca personal. El chilla, se pone unas músicas de fondo motivacionales que van mucho con el reel en sintonía de lo que dice. Se quita las gafas, se las pone, te mete una sonrisita y acaba el reel ahí. Y dices, joder, tío, qué flow que tiene el chaval este, ¿no? ¿Qué vale el chándal que lleva Bad Bunny? ¿Tres euros o veinte millones? Porque yo no lo sé. Porque me lo pongo yo el chándal ese y parece que valga cinco pavos. Pero lo lleva él y mola. ¿Por qué? Porque va con él el flow. Va con él. Es rollo, rollaco. Tienes que tener rollaco. Para que la gente te compre y se acerque a ti, tienes que tener rollaco y molar. Tienes que molar, bro. Cuando vas a ligar, cuando vas a los sitios, tienes que molar, tío. Y si tienes miedo, no molas. Porque estás retraído. Estás con el culo apretado, ¿me entiendes? No puedes estar con el culo apretado. Ahora, no le vas a gustar a todo el mundo. Tu auténtico no le va a gustar a todo el mundo. Pero a una parte del mundo, sí. Y a esa parte del mundo es a la que le vas a vender y a la que le vas a impactar y a gustar. Y a la otra parte del mundo le pueden dar por culo. ¿Bien? Tienes que documentar todo tu proceso de aprendizaje. Menos consejitos y más documentar la experiencia y lo que estás trascendiendo. Más documentar lo que estás entendiendo. Más documentar de dónde vienes, que has entendido. Documenta, si estás gordo y te estás poniendo en forma, documentalo. Si no te atreves a subir Reels a Instagram, documentalo. Dilo. Son mis primeros Reels. Estoy cagada y estoy aquí haciendo Reels. Me ha salido de puta pena. Lo subes. Y yo veo eso y digo, mira esta. ¿Eh? Y le sopla al coño. Pues cómo mola, ¿no? Y sale aquí y sabe que está haciendo la patética y lo dice y se ríe de ella. Qué auténtica, tío. Like. ¿Es que fácil? Pero no, es como... No sé qué. Tío, ¿tienes miedo? Dilo. Tengo miedo. Estoy cagado. Natural. Y algo que tengo que hacer si una chica me gusta. Pues no sé. Puedes probar a ir y decirle, oye, me gustas. ¿No? Digo yo. ¿O qué vas a hacer? ¿A pegarte con una piedra en la cabeza? Joder, qué fácil, ¿no? Me gusta una chica. ¿Qué hago? Vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Me gustas. Lo siento mucho. ¿Quieres pegarme un guantazo? Pégamelo, lo que tú quieras. ¿Pero te lo tengo que decir? ¿Por qué es la verdad? Yo voy a la discoteca y quiero enrollarme con quien sea. Me lanzo, bocetón, da igual, otra, otra, otra. Me lío con tres. Y tú con ninguna. Porque como tú no quieres escuchar un no, y tú no quieres que te peguen un guantazo, pero como a mí me da igual, pues me ligo tres y tú te comes los mocos. Y sí, me llevo dos guantazos, pero fue necesario para comerme tres. Entonces, en la marca personal es lo mismo. Te vas a equivocar, te van a hatear, te van a decir, pero bueno, es necesario comerte alguna torta, ¿no? Si te vas a pelear con alguien y no quieres que te peguen ni que te caiga hate ni que te toquen la cara, te van a tocar la cara, pero bien. Porque tu atención solo está en taparte la cara y que no te peguen. Entonces, ¿cuándo pegas tú? ¿Cuándo te atreves tú a lanzar algún puñetazo? Nunca, porque te van a pegar. Claro, no quieres que te peguen. La cosa es que si te tapas, te caen los diez puñetazos y si no te tapas, te caen tres. Pero tú no quieres aguantar ni los tres. ¿Quieres ninguno? Pues como quieres ninguno, ahora te caen los diez. ¿Ves cómo son las cosas? Cuando tienes miedo, te cae todo encima. Más, más, siete tazas, veinte, hasta que aprendas. Entonces, hasta que no sueltes y estés dispuesto a recibir algún puñetazo, no vas a poder noquear a nadie, no vas a poder hacer nada. No vas a poder vender nada. ¿Cómo vas a vender? Si vendes con miedo. O sea, si vendes con miedo, hace peste, bro. No hay certeza ahí. Oye, ¿tú me quieres? Si yo le digo a mi mujer, ¿tú me quieres? Y me dice, sí, no, lo que pasa, que no sé qué. Tú me dices, si yo quiero a mi hija, y te digo, sí. Mi mujer, sí. Sí, o sea, es directo. ¿Quieres hacer una marca personal de verdad? Sí o no. Sí, pues hazlo, joder. Hazlo. Expándete, haz. Es que hay cosas que no os puedo explicar. Son de acción. Son de que hagas tú. Oye, Álvaro, ¿y cómo suelto la cadena? Abre la mano. Es que no sé abrir la mano. Sí sabes abrir la mano. Sí sabes tomar acción. Sí sabes hacer eso. Lo que te da pánico, soltarlo, porque, ah, ¿qué cojo ahora? Ah, no tengo nada. Esto es mi trabajo. Esto es la seguridad que yo tengo en mi vida. Esta es mi pareja. Uh, si suelto esto, suelta. ¿Cuántas veces, a cuántas parejas habéis dejado que después con el tiempo habéis dicho, no lo hubiese hecho antes? Por gilipollas. ¿Cuántos os habéis arrepentido después de dejarlo con alguna persona? Nadie, a no ser que sintáis culpa por no haber hecho lo que teníais que hacer. Eso sí. Porque yo no siento culpa por mi marca personal. Si algo me sale mal, yo he hecho lo mejor que yo sé. Y he hecho todo lo que he podido. No voy a sentir culpa. Porque sé que estoy poniendo el trabajo. Pero si procrastino y no me salen las cosas, encima me voy a sentir mal por gilipollas. Porque es normal. Si sientes culpa es porque procrastinas. Y no estás atento y no haces las cosas. ¿Vale? A mí el futuro para mí no es incierto. El futuro mío yo sé cuál es. Porque yo pongo la acción necesaria cada día. Yo ya he entendido los mensajes del pasado. Estoy viviendo en presencia. Entiendo los mensajes del presente. Y sé dónde va mi futuro y dónde va Álvaro. Yo no sufro. Yo estoy en presencia. Vivir en presencia es lo más potente. Entonces, documentar toda tu vida, tu proceso, es en lo que te va a llevar a monetizar tu negocio. Cuando tú estás gordo y te pones a documentarlo, parece que no tenga mucho sentido. Parece que cuando empiezas en tu marca personal a documentar, que tienes miedo, empiezas a coachear, a hacer cositas, no vas a monetizar enseguida. No esperes monetizar. No esperes resultados de inmediato. No esperes mañana monetizar. No esperes en un día de gimnasio que se te pongan estos brazos. No esperes eso porque vas a fracasar. Entonces, dale tiempo al cuerpo. Dale tiempo a la marca personal. Dale un tiempito, un año, dos, lo que sea. Y pon el trabajo. ¿Vale? Cuando tú documentas todo tu proceso, llegará un punto en el que ahí empezarás a ganar autoridad. Que ahora iremos ahí un poco. Ahí ganas autoridad. Y la gente te dirá, ¡ay, qué bien hablas en Instagram! Y tú le dirás, no, cariño, mírate el primer reel que está documentado. Y ves cómo hablaba y ves cómo hablo. Es que tú ya estás en forma, ¿no? Perdona, mírate la fotito esta que subí en el 2020 y ahora pegaste un repasito a mis reels y mira mi progreso. Porque eso no te lo va a quitar ni Dios. Porque eso es innegable. Si tú documentas tu proceso y documentas quién eres y todo lo que has conseguido, eso no te lo quita ni el tato. Pero si no lo documentas, nadie lo sabe. Escala tus empresas a un millón de euros como lo hice yo y como lo hiciste tú. ¿Usted me lo puede decir yo? ¿Dónde están tus resultados? Mi marca personal a nivel orgánico tiene esos resultados. Un millón de seguidores, diez meses. Ahí está. De cero, de cero facturación online a cien mil al mes. Y ahí está documentado. Lo puedo sacar todo cuando yo quiera. Ahí está. Eventos. Todo. Ahí está. Quien quiera que me lo discuta. Puedes ser un máquina montando negocios. Pero yo no lo sé. Es lo que me vendes. Yo ya no lo sé. Pero lo que es, es documentarlo todo. Es brutal. Para después poder decir, no, mira. Esto es lo que a mí me avala. Este es mi cambio. Este es mi proceso. Esto es lo que yo sé hacer. Y lo he demostrado que sé hacerlo. Para poder trascender todo eso, quizá te haga falta un año, medio año, dos años. Depende de lo deprisa que tú vayas. En el Instagram tiene que ser bonito. Veo muchos Instagram que son una castaña. Tú entras a mi Instagram y es bonito. Quiero decir, tengo ahí mis portaditas, más bien, más mal. Tengo una biografía en la que, bueno, pues en tres o cuatro palabras te explico lo que para mí es más importante. Por ejemplo, pues tus emociones, tu responsabilidad, tal y cual. Tengo una landing page que aunque no vendiese una mierda la tendría porque al final eso te hace profesional, te hace serio. Si tú tienes una landing page donde tienes unos servicios, aunque no vendas nada, por lo menos la gente ya está viendo a qué te dedicas, qué es lo que haces, si pueden comprar algo en un futuro o no. Y ya estás acercándote un poco a la persona que tú quieres. Entonces, tiene que ser bonito. Tu foto de perfil. Tú has visto mi foto de perfil del Instagram. Es una flipada, tío. Ponte una puta foto como Dios manda ahí. Ponte la biografía de Instagram. Ponte una landing page bonita con tus cuatro servicios, con tus cuatro cositas. O si no quieres con servicios, con tu vida ahí detallada, chula, cosas. Ponte los reels que estén chulos, que estén bien. Eso en el Instagram. Después, cuando yo, por ejemplo, soy Álvaro, a mí ya se me escucha. Yo ya tengo autoridad en redes sociales. Yo podría subir ahora mismo una foto o reels de mierda y se me van a escuchar, se me van a ver, porque yo ya soy Álvaro. Cuando tú estás empezando, tienes que respetar ser bonito, que se escuche bien, que se vea bien. O sea, todo lo máximo que puedas hacer para ser y aparentar también. A mí no me hace falta ya aparentar. A mí la gente ya me conoce. Es como mi hija o como mi mujer. A mí ya me conocen. No me hace falta tener que vestirme así o allá. Ellas ya me conocen. Entonces, cuando la gente ya me conoce, yo ya no necesito aparentar ser más bonito o menos. Yo puedo ir a una fiesta ya con el pelo deshecho y yo soy Álvaro. Ya me conoce la gente. Es como, es el Álvaro. Pero si a ti no te conoce nadie y vas con el pelo deshecho y eres un guarro, pues entonces, claro, no vas a encajar. Ahora es la fase de encajar. Primero es encajar. Y después ya irás liberando toda esa presión poco a poco. ¿Vale? TikTok es la plataforma que viraliza por excelencia, no Instagram. Entonces, el TikTok, yo me lo pondría TikTok profesional porque te deja enlazarte el Instagram al TikTok. Y en TikTok es cuando realmente vais a ver que pega un pepinazo a un vídeo. No hagáis vídeos largotes de información. Hacer vídeos, como os he dicho, que toquen el corazón de las personas, que los muevan, una información relevante, lo que les suele pasar a las personas. Algo como buscar al chaval este que os he dicho y verás como son cosas que, oye, tienes pareja y te sientes así, pues porque no has hecho esto, pruébalo o tal. Son cositas que lleguen. Información práctica. Entonces, TikTok algún día viralizará. Quiero decir, es cuestión de 30 días, 40 días, 50 días que un vídeo te pegue un pepinazo. Si no te pega un pepinazo, cambia un poquito la estructura del vídeo, hazlo más ameno, más corto, más largo, cambia un poquito, di algo diferente. Pero cuando en TikTok se te ve en Latinoamérica, que es donde más te va a ver la gente, a través de TikTok te seguirán en Instagram. Instagram y TikTok hay que subir contenido de manera recurrente y diaria. No me vale que subas día sí, día no, lunes, miércoles, no. Todos los santos días. Esto es como el gimnasio. Yo ahora, si yo quiero, yo puedo dejar de ir un día al gimnasio y yo no lo noto, porque llevo 17 años entrenando. Pero si tú estás empezando el gimnasio, no es momento de fallar ahora mismo, es momento de poner el trabajo. Entonces, tienes que subir contenido diario a TikTok y a Instagram. Reels, todos los días, mínimo uno. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Las historias de Instagram es para documentar tu lifestyle, tu estilo de vida. Yo ya hablo, yo ya digo cosas relevantes, información, porque la gente ya me escucha, pero yo documentaba mi día a día. Cómo yo me levantaba, cuando me despertaba, cuando entrenaba, cuando estoy con Estela algunas veces, cuando como, que hago. Vuestra vida profesional y personal tiene que ir de la mano. A la gente os comprará en la marca personal porque mezcláis lo profesional con lo personal. La gente quiere ver quién eres, cómo te comportas, qué haces en tu casa, qué estilo de vida tienes, cómo te comportas con tus hijos, con tu madre, con todo es importante. Todo eso, porque a través de ahí la gente empatizará con vosotros. Oye, Álvaro se levanta por la mañana si se toma agua y se va a hacer cardio. Me gusta. Lo copio. Me gusta el estilo de vida que tiene este chaval. Me gusta cómo habla. Una reflexión. Lee. Al gimnasio. Esto. Esas son las historias de Instagram continuamente. Ahí ponéis preguntas. Oye, ¿te mola este contenido que estoy subiendo? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Y fíjate porque las personas que siguen tus historias y las personas que reaccionan en tus historias, ahí tienes los clientes potenciales de verdad. Esos son tus clientes potenciales de verdad. La gente que te sigue en historias, que te sigue el día a día, que te va conociendo. Ahí reside. Tus clientes están ahí. Pregúntales a ellos. Oye, ¿quieres que suba algún contenido de esto? ¿Te gusta más lo otro? ¿Te gusta lo otro? ¿Te interesa el desarrollo personal? ¿Te interesa lo otro? Y ahí te vas apalancando de su feedback. Para Instagram y para TikTok. Y ahora en la parte de YouTube. La parte de YouTube es la que toca si quieres dar información. Hacer podcast es muy chulo. Porque si no os relacionáis bien con la cámara, es muy crudo. La información sale muy rara, cuesta de entender. Pero un podcast es atractivo. Una buena iluminación, un buen sonido. Un podcast de alguien que te haga preguntas chulas. Respecto a cómo tú piensas, respecto a las cosas que has trascendido, todo eso que has logrado, incluyendo algunas pequeñas imágenes por ahí de cuando estaba gordo, cómo estoy ahora. Eso se va a quedar de por vida. No es como los reels que se van para abajo y se van perdiendo. YouTube está ahí siempre. Entonces, en YouTube es donde te toca entre 8 y 15 minutos subir un vídeo de YouTube. Yo, bajo mi punto de vista, lo mejor son 2-3 a la semana. Si no tienes ese ritmo, porque ese ritmo es difícil de llevar y tienes que tener mucha palabra, tienes que tener mucha comunicación, al menos uno deberías de subir a YouTube todas las semanas. El vídeo ese, me da igual que lo vea una persona, que lo vean dos. El vídeo es para ti, es para practicar tú. Es para empezar a practicar tú. Me suda los cojones que no lo vea ni Dios. Da igual. Es que no lo ha visto nadie, lo has visto tú. Has practicado tú. Me da igual que lo vea tu madre y que le dé un like a tu madre, sobra ya. Yo he hecho eventos de 300 personas exponiéndome a que no venga ninguna y da miedo, porque si dices, si hago un evento y no viene ni Dios, brother, no me jodas. Pues aún así, yo lo he hecho, porque yo no tengo miedo de volver donde estaba, yo no tengo miedo de volver a facturar 500 euros, no tengo miedo de comer pan y aceite otra vez, no tengo miedo de coger la calculadora e ir a comprar otra vez. ¿Me entiendes? No tengo miedo, entonces como no tengo miedo, me atrevo a jugar y juego y soy creativo porque no tengo miedo a perder, ¿vale? En las historias de Instagram es donde tenéis que postear los vídeos de YouTube. La gente que os siga en Instagram y le posteáis en YouTube el enlace, ahí va a ser la gente que os va a ver poco a poco más. En YouTube es donde la gente conecta con vosotros. En un reel es difícil. Muchas personas de las que estáis aquí, cuando habéis visto un reel mío, hasta que me habéis aceptado y encajado, habréis pensado, menudo gilipollas, un normal, chulo de todo, todo ya lo sé. Después, poco a poco, vais viendo mi evolución, vais viendo vídeos en YouTube, vais viendo cosas y dices, coño, pues algo hay que sí que me va resonando. Ahora sé la historia de Álvaro, ahora sé cómo habla Álvaro fuera de un reel, entonces ahí es donde va a empezar todo eso. El problema es que queréis ir de cero a diez. Es como las personas que, como no puedo ir siete días al gimnasio, pues no voy ninguno. Coño, ¿puedes ir dos? Sí, pues ve dos, me cago en la puta. Entonces, empieza a hacer cosas. Un año, si hace falta. Tú, cuando construyes una relación de calidad con tu pareja, empiezas a construir algo, tarda a tener una compatibilidad con tu mujer mientras que te pones a vivir, que te cagas los cajoncillos, que sí, que no. Tarda a construirse un poquito. Cuando montas una empresa, tarda a construirse y a monetizar un poco, dos años. Un negocio tarda un poquito. Una marca personal tarda un poquito. Caes en frustración muy rápido porque os sentís muy ridículos, muy poco merecedores, joder. ¿Cuántas personas cuando os regalan una cosa o os invitan a una cena decís gracias? Todos decís gracias. Ahora pagas tú la cena, haces tú un regalo y eres incapaz de darte las gracias. Date las gracias por hacer un vídeo de YouTube. Date las gracias por entrenar. Date las gracias por hacer un regalo. Date las gracias. Ten gratitud ante la vida, joder. Si no tienes gratitud por lo que tú haces, joder, siempre esperas que te digan gracias para sentirte bien. Es como me lo dicen de fuera y me siento bien. No me lo dicen de fuera y me siento de puta pena. Dítelo tú, joder. Hace falta que te lo diga alguien. Date las gracias por lo que tú eres. La gente que está aquí, aunque sea gratuita esta mentoría, es tiempo que estáis invirtiendo para vosotros. Gracias. Yo os digo gracias a vosotros por estar aquí. Si es para vosotros, pero a mí me ayuda también. Ahora estoy practicando, estoy expandiendo, me estoy dando el mensaje a mí mismo. Si de todas las personas que hay aquí, a dos os sirve, ha tenido sentido la mentoría. Vale la pena. Vosotros igual, gracias por permitirme estar aquí, porque podríais estar rascándoos los cojones perfectamente. Y estáis aquí aguantando una chapa. Pues coño, es porque cierto interés tenéis, ¿no? Está bien. Reconocer ese interés también. Hay una parte presencial que es muy importante. Cuando queréis tener una marca personal, lo presencial da mucha autoridad. Por eso yo hago los eventos. Yo en los eventos no gano dinero. En los eventos de ego, de lo que yo hago, en lo presencial, masterminds incluidas, prácticamente no gano dinero. Donde gano dinero es en el online. Pero el que la gente venga, me toque en carne y hueso, vea que soy real y me toque, eso me da mucha autoridad, mucha firmeza. La gente te ve y te siente real. Hay gente que ha venido a mi casa. Vienen a mi casa a hacer masterminds. Entonces, yo no me escondo. Estoy aquí, me puedes ver. Yo me voy ahora mismo a vender una moto, a vender un coche que yo tenga. Y hay gente que me lo compra solo por ser álvaro. Me dicen, tío, no me puedes engañar. Eres álvaro, ¿sabes? Entonces, yo no te puedo engañar, bros. Sería cavarme la tumba. Entonces, coged amigos, familiares, cualquier cosita y practicar, hablar delante de ellos, grabados, como si fuese un pequeño evento. Imaginaos ahí que te pones a tu madre, a tu abuela la vieja ahí con 80 años, al perro, al gato y a la mesita, al mueble. Y ahí te pones a hacer un evento para ellos. Hazlo, es lo mismo. Te grabas, coges una pizarrita, te pones ahí y cuando acabas le preguntas a tu madre, oye, ¿cómo me has visto? Muy bien, no me vaya tu opinión, que tú eres mi madre, cállate. Un amigo, lo que sea, da igual. Oye, dime cosas negativas. ¿Qué has visto que puedo mejorar? Tenéis que pedir cosas negativas, no cosas buenas. A mí no me gusta que nadie me diga lo que hago bien. Yo ya lo sé lo que hago bien, tío. Cállate, dime lo que hago mal, que quiero mejorar, cabrón. ¿Qué mejorarías de este evento? Dime cosas negativas. Ahí donde me alimento yo es eso. Pero si os digo cosas negativas, yo os hundí, yo no me hundo, joder. Yo crezco a través de eso. Entonces, tenéis que ganar autoridad grabándoos. Grabaos en una pizarrita. Quedar con cuatro o cinco amigos. Alquilar de una pequeña sala, una habitación, 50 pavos, va a una puta sala de reuniones, tío. Cógete el móvil ahí. Queda con cuatro amigos y le diga, oye, ¿me ayudáis? Que quiero hacer un pequeño eventito de dos horas sobre entrenamiento personal, sobre esto, sobre lo otro. Y me grabo y me decís qué os parece y os invito a almorzar. ¿Yo hacía eso? Mira, joder, míralo, para que lo veáis. En el Instagram que tengo viejo, que lo tengo... Dame un segundo. Mira, en el Instagram que tengo viejo, míralo. Todo ridículo, hay una puta pizarra, tío. Esto hace un año. En mi gimnasio. Habían siete personas aquí enfrente de mí. Mira, ahí habían ocho. Y ahí estaba yo con una pizarrita y haciendo ya lo que hago ahora. Pero claro, es que son tres. ¿Y qué? No es por ti. No quieres practicar. Hazlo. Yo ya lo he hecho esto. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Pero yo ya vengo de aquí de hacer esta mierda. Si ves los reels de abajo, te da puta pena. Me dejas de seguir. Si ves los reels de aquí, me dan vergüenza ajena. Los reels estos, y aquí los tengo para que veas de dónde vengo. Están aquí. Los puedes ver. Dan puta pena. Pues hace un año. En un año no sabes. Tomando acción masiva, lo que he mejorado es exagerado. Es brutal. Cuando hacéis cosas presenciales y os grabáis, os enseñáis a comunicar, a moveros. Tenéis que preguntar a la gente la cosa que les gusta, lo que no les gusta. Y tenéis que hacer a la gente que os diga la verdad. Tenéis que asumir verdades. Yo quiero verdades. Por eso no me enfado ni me ofendo de las cosas. Si yo te pido verdades y me dices las verdades a la cara y me ofendo, la gente no te va a decir verdades. Si eres un ofendido, la gente no te va a decir verdades. Tienes que ser auténtico y tener autoestima para poder encajar las verdades. Yo encajo las verdades. Por eso la gente me dice verdades y puedo progresar. Pero si yo me enfado y me hundo, la gente que me quiere no me va a decir verdades, me va a decir mentiras para levantarme el huevo. Y eso no me hace mejorar. ¿Vale? Cuando tengamos todo esto, que ya haya gente que vea tus historias y que ya haya 100, 150 personas que te vean las historias, con eso puedes vivir, ¿verdad? No te hace falta un millón de seguidores. Hay gente que tiene un millón de seguidores y se factura mierda. Y hay gente que tiene 3.000 seguidores y factura 3.000 euros al mes. Si te ven 150 personas, a 5 pavos que te pague cada persona, ya lo tienes, da igual. Ahora, pregúntale a esas personas que te siguen, ¿por qué te siguen? ¿Por qué me sigues? Y te lo dirán. Cosas que no sabes ni tú. Te dirán por tu energía. Y tú dirás, ¿qué energía? Pues porque te lo ven. Te ven cosas que no te ves ni tú. Me gusta cómo hablas de tu marido. Me gusta cómo ves la vida en este aspecto. Me gusta cómo entrenas, porque tienes una mentalidad con el entrenamiento que me gusta mucho. Vale, ya te está dando una idea del producto, del servicio que tienes que sacar. A través del feedback sale el servicio. Yo los servicios no me los invento. A mí me los pide la gente y los creo sobrepedido. Sobrepedido. El uno a uno que yo tengo, que vale 5.000 pavos, salió de que me dijo un chaval, oye, a mí la mastermind se me queda corta, ya son 20, yo quiero algo para mí. Le dije, perfecto, 5.000 todo el día, ya está, pum. He vendido 30 y pico, 40. Pero ya vienen pidiéndomelo. Entonces, cuando empecé pequeñito, pequeñito, ya la gente me lo pedía. Oye, ¿por qué me sigues? Ah, pues porque me gusta cómo hablas de esa mentalidad que tienes, ¿no? ¿Cómo haces aquí y tal? Vale, pues yo en mi caso, a lo que a mí me gustaba era hacer una pequeña sala. Yo hice una sala, que es la sala que yo tengo. Vosotros no hace falta que hagáis una sala. Podéis hacer un zoom cada mes y medio para comentar las cosas que os pide la gente. Y después, las cosas que os pide la gente, podéis crear un acompañamiento o un infoproducto pequeñito. ¿De qué te gustaría montar un infoproducto? ¿De maquillaje? ¿Qué te gusta? ¿Las cremas de cara, maquillaje, lo que sea? Pues habla de eso, de la importancia de eso. ¿Cómo te sube la autoestima, las cremas en la cara y verte guapa? ¿Cómo te sube la autoestima? ¿Cómo a nivel emocional también te sientes bien a través de cuidarte la cara? Entonces, cuando haya gente que le interese cuidarse la cara, los metes en un zoom aquí como yo. Entonces, les hablas de todos los tratamientos que tú haces, de lo importante que es para ti, de todo eso. Y después, creas un servicio. Un servicio de acompañamiento, si tú quieres. O creas un infoproducto donde digas, mira, te explico en 10 vídeos, paso a paso, cómo tienes que lavarte la cara, esa porosa, roñosa que tienes, para que tu mujer te quiera porque te va a echar de casa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es lavarte la cara con agua. Después, el segundo paso, te esfolias con esto. A la semana haces esto, te compras estas cremas, haces esto, esto, esto y esto y verás el resultado. Y me mandas el resultado. Desde que empezaste hasta ahora. Te mandan la foto, la posteas aquí, esta soy yo, estas virtudes, mira cambio de cara y ya. Y la gente te vuelve a preguntar, oye, ¿y cómo has hecho eso? Ah, pues quieres saberlo, sí, pues métete en un zoom, que hago un zoom cada mes y medio, comentando cositas de, me da igual, maquillaje, que desarrollo personal, que lo que tú quieras, me da igual. Clases de canto, lo que quieras tú puedes. Ahora, tienes que tomar acción y hacerlo y escuchar a la gente que realmente te sigue. No quieras perseguir a más gente. Céntrate en la gente que tienes. Si tienes mil seguidores o quinientos o siete mil, céntrate en tus seguidores y en la gente que te ve las historias. Saca información de las historias. Haz preguntas ahí en las historias. Esa gente te va a decir tu servicio idóneo cuál es. ¿Vale? Hay servicios que yo no sabía ni qué sacaría. ¿Entendéis? Hay servicios que la gente te va a pedir que vas a decir, ¿en serio me vas a pagar por enseñarte esto? Sí. Pau, uno de los chicos que tengo, que es amigo mío, que fue uno de los primeros que entró en la sala. Oye, bro, me han pedido un acompañamiento de seis meses en pareja. Él se dedica a temas de pareja, se está formando un poquito en temas de pareja. Le acaban de comprar un pack de seis meses de acompañamiento. No sé lo que le han pagado, pero el tío no tenía ese servicio. Tenía una mentoría uno a uno, ya está. Le han dicho, quiero seis meses contigo. ¿Qué vale eso? Tanto, tanto. ¡Pum! Cuatro mil, ya. Hay gente que tiene dinero. La cosa es porque te lo tengo que pagar yo a ti. ¿Por qué tengo que pagarte yo a ti? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comprarte tu coaching? ¿Por qué tengo que comprarte tú lo que sea? Coño, tío, tienes que molar. Tienes que exponerte. Si el vulnerabilizarte y abrir tus miedos es lo que a mí personalmente me ha llevado a otro nivel. Yo era un burro, yo era un cerrado. Yo, ahí era, uh, fuerte, aquí yo no subio. No, 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 no. Cuando yo abrí mi corazón y cuando realmente pedí ayuda también, oye, necesito ayuda a veces. A veces me siento mal, a veces tengo ganas de llorar. La gente dijo, coño, pues si este tiene un oso amoroso ahí dentro de todos esos tatuajes. ¡Ahí gané! Vulnerabilizarte es ganar. No es hacerte débil. ¿Te han contado eso? Ábrete. Estoy empezando a hacer coaching. Y lo voy a hacer gratis. Noemí, que es una chica que está en mi academia, ella está haciendo mentorías uno a uno gratis. Ha hecho ya como 20 o 30 mentorías gratis. ¿Sabéis la experiencia que ha cogido y el feedback que ha recopilado? Ahora, después de hacerlo gratis, ha recibido muchas personas que le han dicho, oye, qué guapo, cómo me has ayudado, tal. Y ahora ella, que no se lo creía, ahora se lo cree. Gracias a que las personas se lo han dicho. Y ahora sí siente que puede cobrar, porque se siente merecedora. A cobrar, 67 pavos la mentoría. Noemí, ahí la tenéis. Hay muchísima gente que se ha puesto ahí de mi mano a hacer estas cosas. Y en un año estás facturando. En un año, cualquier persona de aquí, haciendo lo que os digo, os prometo que estáis facturando para vivir si lo hacéis bien. Sin miedo. Sabiendo dónde estáis. La conciencia tenéis que saber escucharla. Porque a veces es muy perra, es muy puta. Cuando yo me pongo a hacer bicicleta, ¿quién ha hecho bicicleta aquí? Y los primeros 20 minutos le ha explotado el bazo. Ya no puedes más. Cuando llevas 20 minutos, ya no puedes más. Y ahí tu ego te dice, uff, para, para. Si ahí no paras y continúas, 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 llega un punto en que trasciendes. Ya vas solo. El primer puñetazo, cuando estás boxeando, el primero es el que más duele. Después te calientas la cara, pareces un pollo. Da igual, ya no sientes. Que pueden romper la puta nariz y continúas. Ya estás ahí, ya estás metido. Entonces, llega un punto que tienes que tener conciencia para empujar más. Pero llega un punto en que si te pasas, te lo pierdes. Entonces, ahí es donde hay que meter conciencia. ¿Por qué? Porque cuando hago bicicleta y me duele la rodilla, quizá ahí sí tengo que parar. No es ego, es un dolor físico. Y si no paro, me voy a lastimar y voy a estar un mes sin poder coger la bicicleta. ¿Ves? Es cuando no llego y cuando me paso. Esa es la conciencia. Eso es lo que tenéis que ir calibrando. Yo valgo mucho como persona, pero no vales nada en el mercado. No te equivoques. No te equivoques. Tienes que demostrar primero que vales en el mercado. Yo ya valgo en el mercado, pero he estado muchos años poniendo el trabajo, inclusive gratis, hasta que he demostrado que realmente tengo un valor en el mercado. Y se me ha dado. Yo he invertido 97.000 euros en mis nueve años de desarrollo y crecimiento personal. Y se me han devuelto los 100.000 euros en un mes. O sea, he invertido durante nueve años sin recuperar nada. Y en noviembre del año pasado recuperé mis primeros 100K en 30 días. ¡Pom! Toda la inversión de nueve años en 30 días. ¿Ya? Y de ahí en adelante, 600.000 he metido más. Y se me han devuelto poco a poco. Hay gente que le cuesta mucho entender las cosas y con 40 lo entiende y revienta. Hay gente que es más progresiva. Hay marca personal que le cuesta mucho. Y de un día para otro, un día pasa algo. Y dice, coño, pues ahora ya está, ya está, ya está. Ya lo tienes, ya está. Pasó un año, pasó dos, pero ya, ya ha pasado. Hay gente que explota, hay gente que no explota tan rápido, pero todos a su ritmo llegan. Yo no quiero que facturéis 100.000 euros. Porque para facturar 100.000 euros, 150.000, tienes que tener impacto y cuesta un poco. La verdad, no es tan fácil salir de todo eso. Pero generar 2.000 pavos, hermano, en un año lo puedes hacer. O sea, son expectativas, son muy reales, son muy realistas. No es difícil. Ahora, tienes que saber dar el mensaje, darte el valor que mereces, poder vender un servicio y no sentirte mal por cobrarle a una persona. Porque cuando le cobras a una persona, pues claro, quieres aportar lo mejor de ti y lo sabemos. Pero puedes hacerlo. Esa persona está convencida de que te está pagando y está contenta con ello. El que no estás contento eres tú, te sientes que estás robando. No estás robando nada a nadie. Yo ahora, por ejemplo, voy a poner aquí una oferta que tardará cuatro minutos en explicarla, tardaré. Y yo no me siento mal por exponer una oferta aquí para quien quiera comprarla. O sea, no es que me gustan las ventas, pero tampoco tengo conflicto con ellas. Quiero decir, ahí está. Ya está. Quien quiera que lo compre y quien no, pues en otro momento. No voy a persuadirte, no voy a decirte lo que te... No, no voy a hacer nada de eso. Yo solo quiero que tú eleves tu nivel de conciencia. Y cuando tú eres capaz de elevar tu nivel de conciencia, vienes y me compras. Porque sabes lo que te conviene. Y sabes que yo no te he persuadido. Y sabes que yo no voy detrás de ti. Y sabes que yo no te necesito. Ni necesito tu dinero tampoco. Entonces, es sana la relación. Si yo no necesito a mi pareja, mi pareja está tranquila. Pero si mi pareja está conmigo porque no tiene ni mierda en el culo y no tiene dinero y tiene miedo, yo no sé si está por mi dinero o está por mí. Yo sé que mi pareja está por mí porque así lo ha demostrado durante siete años o ocho de mi vida. Cuando no tenía nada, ella estaba ahí. Ahora lo tengo todo y continúa estando ahí. Ahora habría muchas mujeres que quisieran estar conmigo y muchos amigos porque tengo todo lo que tengo. Pero ¿y si no tengo todo lo que tengo? ¿Quién se queda? Pues Esther. Y mis amigos de verdad. Entonces, yo ya la fama ya me la sé. No me hace falta ir a ningún sitio para entender lo que tiene valor en mi vida. Yo ya sé las personas que tienen valor. Yo no quiero venderos, no quiero joderos la vida. A nadie le gusta que le vendan. ¿A quién le gusta de aquí que le vendan? A nadie. A mí no me gusta que me toquen el bolsillo, tío. A mí me jode la vida. A mí me dices que te compren y me estás jodiendo todo el rato. O sea, que yo te diga que me compres es como que te estoy jodiendo. ¿Entiendes? Entonces, no tenéis que incitar a las personas a que compren. Tenéis que incitarlas a que se comprendan y se entiendan. Y que ellos, cuando quieran dar el paso, que inviertan en ellos a través de ti o a través de quien quieran. Si yo no puedo ayudarte, honestamente te diré, oye, ve a Jorge Carrasco, ve a otra persona porque te recomiendo realmente que vayas a esta persona. Jorge Carrasco vino a una mastermind mía y yo le vendí 16 tickets allí dentro. Le hice ganar 27.000 euros en un día. Porque honestamente pienso que a estas personas de mi comunidad le va a servir muchísimo venir a ese retiro. Si no, yo no lo digo. No me sale mal. Cuando te tengo que decir gástate el dinero porque estás en el punto perfecto de gastártelo, gástatelo, cabrón. Gástatelo porque yo quiero que te lo gastes. Lo que pasa es que no quiero que creas que yo te estoy intentando mangonear. Yo sé que cuando sueltas la pasta al principio cuesta porque da miedo. Pero cuando le coges el hilo y te das cuenta de que sueltas pasta, pones el trabajo y se te devuelve, dices, coño. Y otra vez, y otra vez, y coges el ritmo ese, ya no da miedo. Pero al principio todo da miedo. Soltar la pasta, follar, coger la moto, todo da miedo. Al principio es normal. Entonces, tenéis un proceso de inversión y de todo. Si no queréis invertir dinero, invertir tiempo. Eso sí tenéis. No os quedan excusas. Invertir tiempo en mentorías así gratuitas conmigo, con otra persona, contenido. Y ahí aplicar. Aplica. No escuches solo. Aplica toda esta mentoría. La voy a dejar grabada y la paso por aquí por el grupo. Te la ves 20 veces y la aplicas. Toda aplicadita. Paso por paso. Y te aseguro que con esta mentoría, hoy he cambiado un poquito el rumbo de tu vida. Y de aquí a seis meses, a siete meses, en que hayas entendido esto de la mentoría, me es suficiente para cambiar tu vida. De aquí seis meses vendrás y me dirás, Álvaro, quiero entrar en tu sala. Álvaro, quiero tal. Lo sé, lo sé, va a pasar. Me pasa siempre. Las personas que quieren vender rápido, venden ahora y para nunca más. Yo estoy vendiendo ahora a las personas de hace seis meses. Yo hay personas que quieren invertir y venir. Le digo, no es tu momento, espérate un poquito. Yo estoy vendiendo a las personas de detrás. A mí no me falta el dinero porque vienen de detrás comprándome. Y hay personas que tardarán a comprarme un año más. Alguno de vosotros o muchos de vosotros me compraréis de aquí un año quizá. Necesitáis ver más cosas. Necesitáis quitaros más miedos. Necesitáis más cosas. Pero eso va a pasar. Si no, ya lo veréis. Vale, chicos. Voy a pasar dos preguntas. ¿Vale? Paz, ¿estás por ahí, Gemma? Sí, sí, estoy. Estoy aquí. Dejamos 30 segunditos o un minuto para que apunten en el chat alguna preguntita que sea relevante. Y me lees un par para que pueda comentar. ¿Vale? Las preguntas que veas así un poquito más relevantes sobre marca personal o sobre lo que quieras. Vale. Voy a por agua, un segundo. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora haciendo esto. Y cuando acabe el Zoom, seguramente, no sé cuánto, no lo sé. A lo mejor son 2.000, a lo mejor son 20.000, no lo sé. Pero yo hago esto y yo facturo. Y mira, estoy aquí en mi casa tranquilo, con mi perro, tranquilamente. Y ahora tu ego te dice, ya, pero es que a ti ya la gente ya te escucha, pero es que a ti ya lo sé. Pero yo también puedo pensar en que si yo tuviese la repercusión que tiene Diego Dreyfus, en vez de facturar 15.000, ahora facturaría medio millón. Pero es lo que no tengo. Y yo no tengo una mentalidad de escasez. Yo no miro lo que no tengo y lo que no puedo. Yo miro lo que sí tengo y lo que sí puedo. En base a mis posibilidades. ¿Qué sí puedes y qué sí tienes? Eso es lo que me interesa de ti. Lo que no puedes hacer, ya lo sabemos, no puedes. Si no tienes una comunidad de un millón de seguidores, está claro que no te pueden ver un millón de seguidores. Deja de repetírtelo, ya lo sé. Deja de repetirte lo que no puedes. Hay veces que hago mis mentorías de los martes y a veces repito cosas. Y repito cosas porque son necesarias repetirlas para reafirmarlas más en ti. Llevas 30 años contándote mierdas en tu vida. ¿Qué más te da reafirmar las cosas que yo cuento o que cuentas o que te sirven? Bien, yo he cogido un arte cognitivo estratégico que yo sé contarme mentiras. Yo me cuento mentiras cada día. El otro día lo comentaba en la mentoría. Yo sé que cuando yo me muera voy a ver a mi perra que murió hace cuatro meses. Yo sé que voy a verla. Otra persona podrá decir, pues eso es mentira, Álvaro, tú no lo sabes. Bueno, pero me ayuda a vivir tranquilo. Tampoco sabes que no la vas a ver. Entonces, lo tuyo es mentira y lo mío también. Bien, pues prefiero contarme la mentira que me interesa. Mi novia no me va a engañar. Pues tú no lo sabes. Yo no lo sé. Pero si me creo eso, estoy bien tranquilo. Y tú si crees que te están engañando todos los días, vives un puto infierno. Así que si quiere engañarme, que me engañe. Y si no, que no me engañe. Pero yo me creo la película que me interesa. Y la que me interesa es la que me interesa. Aunque sea mentira, da igual. Si el cerebro no entiende de mentira o de ficción, está lo mismo. Vives en un mundo de mentiras. Porque vives en pasado y en futuro continuamente. Haceos así en la cara. Mira, así. Pa, pellizquito. Puf. Te pellizcas. Pa. Pellizcaos. No se ha pedido pellizcao. Te pellizcas y sueltas. ¿Vale? Ese pellizco, ¿dónde existe? En tu mente. En tu mente. Ya no existe en ningún sitio más. Ya pasó el pellizco. Y tú puedes recordarlo hasta el día que te mueras. El día de la mentoría de Álvaro nos dijo que nos esperábamos un pellizco. Que sí, que te acuerdas del pellizco, pero que ya no está. Ya no está. Ya pasó. El dolor ya pasó. Sí, te han puesto los cuernos. Sí, ya está. Ya lo sabemos. Hay dolor. Ay, sí. Vale. Y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Esa es tu decisión. Me ha caído una maceta. Me ha roto la mano. Vale. Si tienes la mano rota, uy, qué dolor, qué pena, qué tal, qué dolor, qué tal. Un mes y medio dando asco. Vale. Y llega un punto que te dices, bueno, va. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya te has cansado de sufrir, ya te has cansado. Vale. Vamos a entender el mensaje. ¿Qué sí puedo hacer sin mano? Porque la mano no va a crecer otra vez. Entonces, tengo un problema. O continúo pensando que la mano va a crecer y tengo un conflicto. O pienso que puedo hacer sin la mano y me pongo a vivir feliz. Pues esa te interesa. Te interesa esa. Por mucho que quieras resistirte, es la que te interesa. Cuando antes te la cuentes, mejor. Vale, Paz. Contesto un par de preguntitas. Gracias por los mensajes que estáis enviando aquí en el chat. Me alegra mucho que... Pero me voy a poner dentro. Que estoy hablando mucho caliente. A ver si... Personas que habláis, que habláis bien de mí, me gusta porque veo lo que tenéis dentro y eso habla de vosotros. Eso de mí no habla, ¿eh? O sea que realmente yo me reconozco a través de vosotros. Y me gusta que me veáis así. Dale, Paz. ¿Alguna pregunta ahí? Mira, te pasaré todas porque como he empezado a poner tantas, hay una persona que dice que para la marca personal si es mejor un logo o una foto. A mí personalmente me gusta más una foto porque la foto identifica quién eres. O sea, yo tengo un logo personalmente, pero la foto, lo que se tiene que hacer viral es tu puta cara, tío. ¿Entiendes? A mí me conoce la gente por mi cara y por el tatuaje este, me conocen un montón de personas. Voy por la calle y te he conocido por el tatuaje este, me conocen por el tatuaje y por mi cara. Entonces, la cara y tú tal cual es lo más importante de la marca personal. La marca personal es tu cara y tu físico y tu todo. Pues es importante también que cuides tu físico, tienes que cuidar todo, tu mente, tu emoción, tu físico. La marca personal te compromete a que realmente seas tu mejor versión en todos los aspectos. Por eso a mí me gusta tener una marca personal y no esconderme detrás de una empresa. Porque la marca personal es lo que hace que yo me construya cada día siendo mi mejor versión. Todos los días tengo que hacer historias, todos los días tengo que estar entrenando, todos los días... Entonces, eso lo documento y me hace empujarme a mí mismo, ¿sabes? Entonces, me gusta la marca personal porque de manera profesional y de manera particular también en mi vida cotidiana, también me impulsa a mejorarla para que más personas se inspiren y lo vean. Vean cómo yo progreso a nivel pues de todo, de lo material, de que viajo, de que mejoro físicamente, de todo. Tengo que ser un ejemplo al final en todas las áreas. No puedo ser un tío con una panza y que no se cuide. ¿Vale? ¿Te sirve? La cara, bajo mi punto de vista, es lo más relevante. No hace falta que seas ni guapo ni feo, da igual. Que seas elegante y tengas personalidad, sirve. Yo tengo un chaval, un amigo que se llama Joan, que tiene un bigote así, que se lo pone así, enrollado aquí. Y su marca personal es el bigote. O sea, la gente lo conoce por el bigote. Se está haciendo súper famoso porque tiene un bigote raro, que es el bigote que lleva él. Yo llevo mi tatuaje y otra persona lleva otra cosa. ¿Vale? ¿Otra preguntita por ahí, Pat? Y la otra es un chico que dice que tiene 3.000 seguidores en Instagram, ¿vale? Pero que lo ve como muy parado y no sabe si hacer uno nuevo para la gente que tiene impulso. Instagram, en el último tiempo, se ha dado cuenta del tinglao que llevan las personas y el dinero que ganan también. Entonces, Instagram capa mucho, capa, capa mucho. Si tienes 3.000 seguidores y te ponen 10 me gusta, no es porque a la gente le guste poco, es porque a la gente le sale poco. A la gente le sale poco. Yo he dejado de tener más me gustas porque mi Instagram se muestra menos. Muestra menos, te capa Instagram y tienes que pagar para que te muestre más. Una cosa es hacer publicidad y una cosa es promocionar Reels. Tú puedes promocionar Reels, le metes 20, 25 pavos y es como que te abre las compuertas más y te muestra simplemente más. Entonces, es importante cuando ya tengáis unos poquitos Reels subiditos de lo que queréis transmitir y comentar, que pongáis algo de publicidad, 20, 25, 30 euros a los Reels más virales. Podéis ver las visitas que tienen aquí en el centro, para quien no lo sepa, aquí, cuando entras a los Reels, aquí en el medio, esto lo sabéis mucha gente, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, aquí pone las visitas realmente que tiene el Reel. A que más visitas tenga, a ese le metéis 20, 25 euros y ahí los esguiáis. A mujeres, a hombres, entre 25, entre 40 años, le hacéis todo el nicho bien y ahí, pum, le metéis 5 euros por día durante 5 días y a rodar. Y los enviáis a vuestro Instagram. Visitas al perfil, no a venderles nada, porque para venderles algo, ahí sí que el algoritmo ya detecta cosas distintas y demás. Pero para simplemente que os vea la gente, para que os siga, si tu contenido mola y la gente te ve de nuevo, te seguirá. Pero para eso tienes que tener contenido, para eso tienes que ir subiendo de manera recurrente. A mí la gente me empezó a seguir cuando yo me viralicé, porque yo ya tenía un contenido de 40 o 50 Reels y estaba subiendo 4 Reels al día. Entonces, si se te viraliza un Reel y tú no tienes nada, no te sigue ni el tato. A mí me siguieron porque ya tenía 40 o 50 Reels subidos. Hablando de lo mismo, se viralizó un Reel y no paraba de subir contenido. Entonces la gente dijo, hostia, este chaval mola. Y empezaron a seguirme por eso. Entonces tienes que ser muy recurrentes en ese aspecto de Instagram. Para una marca personal está bien que identifiquéis los colores, lo que os gusta. Yo, por ejemplo, saqué mi marca personal, son los dos focos. Yo tengo los dos focos ahí, que ahora los estoy gastando menos. Pero mi marca personal era mis dos focos, mi letrero doradito y tal. Entonces, esos son mis colores, es mi marca. El chaval este que lleva el Flycar, este por ejemplo, pues tiene sus gafitas que él se las quita y se las pone. Es como, no sé, una forma de hacer los Reels. Con la camiseta desabrochada casi siempre, te mira, chilla, levanta la voz, aparta la mirada de la cámara, vuelve otra vez. Es un poco el flow que le quiere dar él y ya está. Bad Bunny, por ejemplo, ni canta bien ni canta nada. O sea, canta simplemente pero tiene flow, la acompaña con toda la energía que él lleva. ¿Vale? ¿Otra preguntita, Paz, por ahí? ¿Hay? Paz, ¿dónde estás? No, no, estoy aquí, perdón, perdón. Bueno, también dice una María. A ver, a ver, me pregunta él. A ver, espera. Mira, una cosa también muy importante. Paz, Paz, estate atento. Mira, yo soy una persona que yo me burlo mucho de mí mismo, ¿vale? Yo, por ejemplo, mira, ahora he notado en los últimos seis meses que me ha caído un montón de pelo de aquí delante. Yo estoy todo el día diciéndome calvo, alopecico. Yo, a mí, todo. Estoy todo el día metiéndome conmigo. Yo ya me digo todo. Da igual. Tú me vienes a mí y me dices, te estás cagando calvo. Y digo, ya lo sé, cabrón. O sea, no me ofendo de nada. No puedes ofenderme. Es muy difícil que me ofendas. Y hay personas aquí que os ofendéis a la mínima. Os dicen, gordo. ¿Estás gordo? Sí, es un dato. Sí, no pasa nada. ¿Estás poniendo el trabajo para dejar de ser gordo? Que esa es la cosa. Sí. ¿Vale? ¿Ya? ¿Qué pasa, bro? A mí me dices, estúpido. Pues sí, soy estúpido a veces. Pues sí. O cualquier cosa da igual. La cosa es cómo te estás comportando cada día. Ante eso. Si yo te digo a ti negro, y es un dato, y eres negro, ¿por qué te ofendes? Y eres negro, joder. ¿Eres negro? Sí. Entonces, ¿por qué te enfadas? No eres negro. Negro. ¿Por qué te enfadas? Si no eres negro, y sabes que no eres negro, ¿por qué te ofendes? O sea, es que el que se ofende es porque quiere y siente culpa. Vieja. Tengo 50 años. Vieja. Te sientes vieja, te ofenderás. No te sientes vieja, no. Es un dato. 50 años que eres vieja, pues depende de cómo lo mires. Ni bien ni mal, pero no os podéis ofender. Yo no me ofendo de las cosas. Entonces, eso es un punto muy guay y muy importante. Para ser auténtico, tenéis que saber reíros de vosotros mismos, ¿no? Tenéis que burlar de vuestra puta sombra. Yo me río de mi sombra. Yo veo mi sombra y me burlo de ella y le escupo todo el rato. Entonces, es tan difícil que me vaya mal en estas cosas. Es por la actitud. Es por la actitud. Es por la actitud.